de tabú hasta las grandes verdades populares o el dato científico. Vive Sano, aclarando la mente. Amigos, amigas, saludos y muchas gracias por permitirme penetrar a sus hogares con esta nuestra sección que compartimos ustedes y yo, aclarando la mente dentro del marco de este Vive Sano. El día de hoy vamos a hablar de algo que nos permitiría comprender un poquito más los pasos que dan nuestros hijos y aparte de eso, cómo podemos estimularles para que tomen posteriormente decisiones adecuadas, decisiones que sean favorables para ellos y que nos puedan hacer sentirnos orgullosos de ellos. Hoy yo quiero hablarle a todos ustedes del modelaje y cuando hablo del modelaje no me refiero a las chicas caminando en pasarela exhibiendo ropa, me estoy refiriendo particular y específicamente al modelaje que nosotros hacemos para nuestros hijos, desde el momento del nacimiento hasta el momento en que nos separamos de ellos porque han tomado el camino que aparentemente que ellos escogieron, pero yo estoy muy en desacuerdo con ese concepto, yo me voy más por esa línea que habla del camino que nosotros le hemos mostrado. Sabemos, y esto se ha discutido mucho, que la persona, el ser humano, cuando nace, viene con un cerebro, como diríamos de manera jocosa, nuevecito con los plásticos puestos y ese cerebro se va a ir llenando de información que se va a validar o se va a descartar en la medida que las figuras que tienen esa responsabilidad lo hagan o lo dejen de hacer. Para muestra un botón, nos hemos encontrado con personas que van quejándose de que los hijos tienen un estilo de vida X que no es el que ellos, como padres, estaban esperando. Incluso hacen comparaciones entre un hijo y otro y se dan cuenta que ese hijo en particular puede tener unas costumbres o un comportamiento diferente al que los padres visualizan en la otra persona del mismo seno familiar. ¿Qué sucede? En una ocasión, en el pasado, ya habíamos hablado de las diferentes etapas del desarrollo del ser humano. Habíamos hablado de esa etapa de 0 a 7 años en la que el individuo va absorbiendo todo lo que el medio ambiente le va presentando. O sea, de 0, del momento del nacimiento hasta los 7 años, todo lo que un individuo ve se va guardando, se va alojando en su cerebro. En esa etapa solamente absorbe. Por lo regular no anda discriminando entre lo que está bien o lo que está mal. A partir de los 7 años, ya la forma de ir visualizando, de ir viendo las cosas que generalmente parten de las figuras de prestigio, entiéndase, papá, mamá, hermanos mayores, los tíos, los abuelos. Las cosas que van internalizando en la etapa previa y que posteriormente estos muchachos ven que se mantienen, que se quedan, van a determinar lo que ellos van a fijar y lo van a ir convirtiendo en parte de su ser, la forma de ellos de manera natural reaccionar ante las situaciones que se vayan viendo. Con mucha frecuencia utilizo el ejemplo del padre que al hijo le dice en esta casa no se dicen mentiras, en esta casa tenemos que ser todos honestos porque la honestidad es la bandera de esta familia. Pero cuando el vecino va preguntando por el señor porque le debe unos pesitos, manda al mismo niño que quiere que aprenda sobre honestidad a decirle que él no se encuentra en la casa. Esto va generando una serie de conflictos que van a ser determinantes en el momento en que ese niño llega a una edad adulta y cómo va a ser su respuesta ante este tipo de situaciones. ¿Qué tan honesto podría ser? Por ejemplo, vemos familias en las que papá es ingeniero por poner una profesión y casualmente todos los hijos se dedican a la ingeniería o áreas afines en el ámbito profesional. ¿Por qué sucede esto y por qué resulta que en otras familias papá es ingeniero y los hijos estudian cualquier cosa relacionada con las humanidades, con las ciencias que no tengan nada que ver con el área de ingeniería? Incluso llegan a expresar es que a mí no me gustan los números, yo no quiero nada que tenga que ver con números. El gran problema, lo que hace esto importante es el nivel de satisfacción que estos padres pueden mostrar con relación a sus profesiones. Si mi padre es ingeniero, disfruta su profesión, vive orgulloso de la profesión a la que se dedica, es muy probable que los hijos vayan dentro de esa misma dirección. Recuerden, esto lo hemos hablado en otras presentaciones de esta subsección, las personas, los seres humanos estamos llamados a disfrutar, a buscar el placer, incluso en lo que hacemos. Esto nos trae como consecuencia, si papá y mamá se dedican a algo que disfrutan, es muy probable que yo como hijo también quiera entrar dentro de esa dinámica profesional porque voy a disfrutar igual que mis padres lo que están haciendo. Si en cambio, papá es ingeniero, puede ser el ingeniero más exitoso, pero no disfruta su profesión, entonces yo como hijo muy probablemente empiece a rechazar cualquier cosa que tenga que ver con la profesión de mi papá porque de hecho de manera quizás implícita, que no se nota, él me ha ido inculcando que eso no es una buena profesión, es la que él practica, pero no es la que él disfruta. Por supuesto, también están los conflictos con los padres que si tengo algún tipo de conflicto particular con mis padres trato de hacer exactamente lo opuesto de lo que ellos hacen con tal de, de alguna manera, dirimir internamente ese conflicto y haciéndolo de manera muy inconsciente. Ojalá que podamos en lo adelante lo que queremos que nuestros hijos hagan, hacerlo nosotros. Si yo quiero que mi hijo estudie, debo yo ser buen estudiante. Si quiero que mi hijo sea buen trabajador, yo debo ser un buen trabajador porque ellos irán viendo de alguna manera lo positivo que hay detrás de estas cosas. Lamentablemente, señores, el tiempo es el enemigo número uno que tenemos cuando queremos llevar estos mensajes. Es mucho lo que tenemos para seguir compartiendo, pero es momento de decir, detengámonos aquí, usted manténgase frente al televisor, no se atreva a mover ese canal, siga en sintonía con Vive Sano y ustedes y yo nos vemos la próxima semana en otra entrega más de Aclarando la Mente. Queden bien.